El tipo de hoy es mutación estructural, que es lo que teníamos que haber dado el jueves pasado. Bien, como vieron en la teoría o sea en el video, o lo que se pudieron conectar en la clase con la ingenua espinosa, se sabe que la mutación se define como cualquier cambio heredable que pueda producirse a nivel de los genes o a nivel cromosómico. Por lo tanto, se involucra un cambio en la secuencia de base del ADN o en un cromosoma. Por eso vamos a hablar de mutaciones génicas o puntuales y de mutaciones cromosómicas de la clasificación. Dentro de las génicas y puntuales, a su vez se divide en sustitución de pares de bases y de inserción o de lesión de pares de bases. A su vez, dentro de la sustitución de bases, se habla de transición y de transversión. Y dentro de las mutaciones cromosómicas tenemos las estructurales, o sea que van a afectar la estructura del cromosoma, habiendo pérdida, ganancia o inversión o translocaciones de los cromosomas. Y la otra clasificación dentro de las cromosómicas es la numérica, en donde ahí se involucra el número de cromosomas, sea uno o dos cromosomas o el juego completo de cromosomas. En estos proyectos básicamente se hace referencia a las mutaciones tanto cromosómicas, sea estructurales y numéricas. No sé si pudieron ver en el área virtual que está el apunte, el resumen de mutaciones, que está muy bien explicado, sobre todo esta parte, la primera parte de mutación génica y puntual. Si bien no se hace mucho hincapié en el práctico, en ese resumen está muy bien explicado toda esta clasificación. Que la tienen que saber en qué consiste cada uno de ellos, sobre todo para el parcial, bueno, y ni decir para el final. Porque muchos cuando, sobre todo en el final, cuando eligen los temas, la mayoría eligen mutación para hablar. Pero siempre quieren hablar directamente de esta parte, de la mutación cromosómica. Por ahí capaz sea la más linda, no sé. Pero esta parte acá génica o puntual también es igual de importante que la mutación cromosómica. Así que en ese resumen está muy bien explicado a qué hace referencia cada una de estas, de estos tipos de mutaciones génicas o puntuales. No dejen de leer tanto para el parcial. Y para el final, chicos, por favor. Bien. Dentro de, bueno, como dijimos, de mutaciones estructurales, hablábamos, se habla de lesiones, o sea, hay una pérdida de un segmento cromosómico. Duplicaciones, hace referencia, se duplica un segmento. Inversiones se invierte y traslocaciones. Puede ser recíproca, o sea, entre dos cromosómicos. Entonces, directamente yo puse acá a partir del número cuatro, debido a que el ejercicio número uno, dos y tres, ya se explicó en el video. Acá en este punto les dice gratificar cada cromosoma luego de haber sufrido una D-lesión. La D-lesión ocurre donde está marcada la flecha. Entienden qué ocurre cuando hay una D-lesión. Estamos hablando de mutación estructural. Si tienen dudas, o pudieron hacer este punto aquí, o cómo quedaría en este caso cuando hay una D-lesión, o sea, que hay una pérdida del segmento del cromosoma. Puede ser que el resultado sea el cromosoma con todos los genes menos el B. Espera, vamos a hacer trabajo. Menos el B. Vamos a hacer. En primer lugar, cuando hay una D-lesión, no se pierde el centrómero. Puede haber excepciones, obviamente, en donde se involucra una pérdida del centrómero, pero generalmente, cuando hay una D-lesión, el centrómero no se pierde. O sea, que se va a perder de la flecha que está indicando acá, hacia este lado, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Vos decís que solamente se pierde este gen, el gen B? Yo creo que sí. Bien, vamos a ver primero el centrómero. Haciendo en cuenta, acá tengo el gen C. No, ahí me hice mal. Vamos a ahorrar todo lo que busco. Acá tengo el gen F. El gen F. El gen E. El gen D. Tengo el centrómero. ¿Están todos de acuerdo que el compañero me dice que solamente acá se pierde este gen, el gen B? ¿Por qué el gen B solamente y no el A? ¿Qué opinan el resto? ¿O por qué vos me decís, Salvador, que solamente se pierde el gen B y no el A, por ejemplo? La verdad no estoy seguro, pero la flecha solamente indica el gen B. Al menos... Sí, puede ser que sea confusa la flecha, pero acá se referencia a que se pierde todo este segmento. O sea, tanto el gen A y el B están involucrados. Si se perdería solamente el gen B, estaría marcado acá y acá, por ejemplo. ¿Sí? Que ahí sí se marcaría solamente este gen. Ese perdería, perdón, el B. Pero acá directamente se pierde todo este segmento. O sea que se pierde también el gen A y el gen B. O sea que el cromosoma, después de haber sufrido esa lesión, queda con el gen C, el D, el E y el F. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. A ver, Enid, y en este cromosoma, ¿qué gen se pierde? ¿El gen 1, profesor? Exactamente. Solamente se pierde este segmento, el gen 1. O sea que acá me va a quedar el 2, el 3, me va a quedar el centrómero, el 4, el 5 y el 6. Y en este cromosoma, ¿qué segmento, qué genes se involucran en esa pérdida? ¿El A, el B y el C, profe? Exactamente. Este segmento es el que se pierde. Por lo tanto, el cromosoma, luego de haber sufrido esa lesión, me va a quedar con el gen D, con el gen E, me da fe a mil milímetros, y acá me va a quedar con el F, el G y el H. Acuérdense que las de lesión, hay una clasificación a su vez de la de lesión. La de lesión, ¿cómo puede ser? ¿Se acuerdan? En este caso, ¿qué tipo de lesión es? ¿Terminal? ¿Terminal? Exactamente. Y el otro tipo de lesión, ¿cómo se llama? Tenemos lesión terminal, porque se pierde uno en los extremos, por eso es terminal. Y el otro tipo de lesión, ¿a cuál hace referencia? Intersticial. Intersticial. ¿Y a qué hace referencia cuando hablamos de una de lesión intersticial? Que se cortan dos zonas el cromosoma. O sea, hay dos cortas, casualmente se produce un corte y la pérdida. Sin embargo, hay un ejemplo igual en el punto 2, de la de lesión intersticial, es donde ocurren dos cortes y no solamente un corte. Sin embargo, se producen los dos cortes, se pierde ese segmento y luego se vuelve a unir ese extremo. Igual en el punto siguiente está ese ejercicio. Y en este cromosoma, ¿cómo va a quedar luego de haber sufrido la agresión? ¿Qué segmento se pierde? ¿Con qué genes? ¿Se pierde el G y el H? Exactamente, sí. ¿Por qué el G y el H? Porque acuérdense que el centrómero no se pierde, ¿sí? O sea, acá me va a quedar nuevamente, me va a quedar el gen A, el B, el C, el D, el E y el F. Acá está el ejemplo de la delisión intersticial. Indicarse qué tipo de delisión ocurrió en los siguientes cromosomas y cuál sería el resultado de la misma durante el apareamiento de los cromosomos en la meiosis. Bueno, acá la imagen es muy fea, lamentablemente. Este es el segmento que se pierde, ¿sí? Este es un par de cromosomas homólogos. Este cromosoma homólogo está normal, o sea, no sufrió ningún tipo de mutación y este sí sufrió una delisión intersticial. Se pierde este segmento, por lo tanto, este segmento se va a volver a insertar en esta parte, ¿sí? Ahí hacemos referencia a la delisión intersticial. ¿Se entiende? Hablamos de lesión terminal e intersticial en la clasificación. Y en este caso, ¿qué tipo de lesiones? Si es que se pierde este segmento. ¿Cómo? Terminal. Exactamente, sí. Se pierde uno de los extremos cromosomasa que es una delisión de tipo terminal. Bien. Puntación estructural por ahí es un poco más fácil, podemos decir, en comparación a la a la médica o por ahí cuesta un poquito más. Acá en este punto le dice indicar en qué figura se obtendría una delisión terminal y una delisión intersticial. Es básicamente lo mismo de lo que veníamos haciendo. ¿Cuál hace referencia a una delisión intersticial? ¿Esta o esta? La segunda. Exactamente. Acá se pierde este segmento, el gen CID. Entonces, ¿cómo quedaría el cromosoma luego de haber sufrido esa esa delisión? ¿Con qué genes? Ustedes me van a dictar y yo voy a escribir. ¿Cómo quedaría este cromosoma luego de haber sufrido la delisión de tipo intersticial? ¿Con qué genes? A, B va a quedar A, va a quedar B, sí, E, F, G, y H. Exactamente. Bien. Bien. Avanzamos. Acá en este punto ya estamos hablando de otro tipo de mutación de duplicación. Quise graficar cada cromosoma luego de haber sufrido una duplicación de los segmentos indicados. No sé si alguien pudo hacer estos ejercicios. Yo creo que sí porque tuvieron muchos días y es muy fácil. En este cromosoma ¿cómo queda el el cromosoma luego de haber sufrido la duplicación? El segmento que se duplica es este como estaba acá. ¿Cómo quedaría el cromosoma luego de haber sufrido la duplicación? Ustedes meditan. Yo escribo. Profe, yo creo que quedaría A, D, E, F, F, G, H. A. ¿Me puedes repetir por favor? D. ¿D o D? D. D. D, de dedo. Bien. Yo te, ajá. ¿Qué más? E. Bien. Sí. Centrómero. Centrómero. F. G, H. Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Nada más? Sí, perfecto. Yo creo que es A, B, C, y C, B, C, B, C otra vez. ¿Por qué es que se duplica? Exactamente. Acá dice duplicaciones. Nos dice pérdida. Entonces sería A, B, B, C, C, ¿Entendés? No sé quién era que me dictó esto. Me parece que te confundiste con D lesión, pero acá dice duplicaciones. Por eso va a quedar A, va a quedar B, va a quedar C, y ahí va a quedar nuevamente B, C, ¿entienden? D, va a quedar E. Profe, ahí entendí. ¿Sí? ¿Te confundiste con de lesión, puede ser? ¿O no? Sí, profe, me confundí con eso. Bien. Tenemos F, G, y H. ¿Entienden? esto no. O también lo que por ahí suelen confundir es hacer esto y poner acá lo último, repetir el o, sí, repetir el segmento este duplicado o no. El segmento duplicado es continuo, ahí, como está, BC, BC nuevamente. ¿Sí? No es que queda así y después acá al final le ponen el BC o al principio, ¿no? Es directamente una duplicación en el mismo al lado del segmento que le está indicando, ¿sí? Y en este caso ¿cómo va a quedar el el cromosoma duplicado? ¿Medita? A, B, el centrómero. Perfecto, el centrómero. Esto parece repagada, pero yo les aconsejo que ustedes practiquen papel y lápiz porque en el parcial se reconcunde, no sé por qué. Acá el segmento duplicado es F, G, H. ¿Sí? Sí. Es F, G, H. Y acá un momento F, G, H. Bien. y acá en este en este en este en este cromosoma ¿cómo quedaría luego de haber sufrido la duplicación del punto de Ustedes me dictan o yo escribo porque teóricamente ustedes ya tuvieron que haber hecho A, A, sí, ¿sí? después D, D, E, F, G, H. D, E, E, F, E, y ahí otra vez E, F, G. Acá me quedo corto es E, F, G, y acá si siempre les indica va a estar bien marcados como en estos casos ¿cuál es el segmento que se que se duplica? Acá lo mismo el segmento que se duplica es este eso es duplicación ¿dudas sobre duplicación y de lesión? Bien ¿no fue? Dígame Le pregunto ¿las mutaciones siempre pasan antes de que los cromosomas se repliquen? Si las mutaciones ocurren antes que se repliquen o sea porque siempre muestra una cromática por eso le pregunto en la fase S sería o antes las D2 no siempre ¿no? ¿vos decís por los dibujos? Porque acá miran porque siempre es una cromática pero pregunto No, no obviamente porque viste acá en el en el de lesión interticial estaba el par de no, o sea el dibujo puede ser que esté hecho no, no siempre no siempre ocurre Entonces ahí sería ¿cómo era? cromátida normal digamos Acá ejemplificado el par de cromosomas homólogos Ah, sí Sí Ahí yo me confundí en decirlo pero puede ocurrir en la fase antes de replicarse o después pero está buena tu pregunta esa voy a averiguar en qué en qué proporción o si o hay más tendencia que se produzca antes de la lo que yo entiendo puede ocurrir luego de la duplicación o antes pero eso voy a averiguar está bueno tu pregunta eso está bueno pero puede ocurrir para mí indiferentemente en qué proporción entre uno y otro ahí me queda la duda bien acá estamos hablando de inversión acá se hace referencia cuando se habla de mutaciones de tipo de inversión que pudieron ver en la teoría o qué le dice la palabra inversión se invierte gira 180 grados hay un corte y una inversión de 180 grados estas inversiones se clasifican a su vez en dos tipos de inversiones cómo puede ser esa inversión ustedes leyeron la guía miraron el video del profe algunos estuvieron estuvieron en la clase del profe porque yo estuve viendo inversión pericéntrica y paracéntrica ajá y qué significa eso se incluye el centrómero o no y quién es quién en la pericéntrica incluye el centrómero y la paracéntrica no bien entonces hablamos de una inversión dijimos que ocurre dos cortes y hay una inversión de 180 grados perfecto esta puede ser paracéntrica o pericéntrica perfecto entonces en este primer caso cómo quedaría el cromosoma luego de haber sufrido esa esa inversión ustedes me dictan y yo voy a escribir cómo queda el cromosoma luego de haber sufrido la la inversión queda profe uno tres dos cuatro cinco y seis el cinco iría acá ahí quedó mal no está arriba el centrómero acá el segmento que se invirtió es este que tiene el gen dos y tres y en este cromosoma cómo queda luego de haber sufrido la inversión a b dc a d exactamente d c e el centrómero y el gen f bien esto parece se repara o sea es fácil pero después el parcial se tiende a confundir así que yo les aconsejo insisto papel y lápiz y hagan chicos por favor bien acá seguimos con inversiones esta vamos a hacer así esta me gusta más acá les dice completar el apareamiento de los cromosomos homólogos durante la media en un heterocigoto con una inversión pericéntrica bien saben a qué hace referencia a heterocigoto porque dice en una inversión en un heterocigoto con una inversión pericéntrica o sea que acá estamos incluyendo el centrómero saben a qué hace referencia cuando habla de heterocigoto porque se habla de una inversión en un heterocigoto salvador perdón que sea que esté preguntando yo según lo que entiendo de mis apuntes es que pero llevo todo porque la inversión la sufre una un cromosoma creo exactamente solamente ocurre en uno de los cromosomos homólogos perfecto esa es una pregunta de de final bien acá en este primer dibujo está el par de cromosomos homólogos o sea este este cromosoma homólogo con los cuatro genes A, B, C y D su cromosoma homólogo con los mismos genes pero debido a que sufrió una inversión no va a poder haber un apareamiento el gen A con el gen A sí están en el mismo lugar el gen B coincide con el C o sea que no se van a aparear estos dos genes acá tampoco entonces ¿qué debe ocurrir para que se pueda se puedan aparear todos los genes de ese de ese par de cromosomas homólogos? ¿qué tiene que ocurrir? acuérdense que para que se puedan aparear cada gen se tiene que aparear con su por ejemplo de su cromosoma homólogo pero acá no se va a poder aparear este con este ni este con este que debe ocurrir para que que queden los dos genes enfrentados sobre todo acá el B con el B y el C con el C este primer dibujo que está acá hecho es el primer cromosoma homólogo lo primero que vamos a hacer es colocar los genes acá va a ir el gen A acá va a ir el gen B acá está el centrómero acá va a ir el gen C y acá va a ir el gen D lo que tenían que hacer ustedes es dibujar el otro cromosoma para que se pueda aparear ¿qué debe ocurrir o qué debe hacer o cómo se debe dibujar ese cromosoma para que se puedan aparear ese par de cromosomas homólogos? ¿y se debe dibujar un rulo? exactamente un rulo o un bucle acá yo voy a dibujar voy a deshacer esto ustedes tienen que dibujar con las dos cromativas si puedo voy a dibujar con las dos cromativas voy a dibujarla con las dos cromativas para no confundir aunque mi dibujito va a ser muy feo ¿sí? entonces ahora sí yo voy a colocar los los genes entonces ¿qué genes o cómo ubico esos genes del cromosoma que hizo el bucle o el rulo? ¿sí? voy a seguir la misma línea acá el gen A o sea que acá en este punto se va a poder aparear este gen con este ¿qué otro gen cuál es el siguiente gen que yo voy a escribir ahí en ese cromosoma? B ¿el B? ¿el B me dijiste? sí ¿a dónde escribió el B? el C hay que seguir o sea perfecto sí, sí, sí ahora entiendo sí lo que la mayoría va a hacer o hace es hace el rubro y después lo ubica A B C y D cosa que coincida A con A B con B C con C y con D perfecto pero ojo porque en el parcial o en el final no saben explicar ¿sí? hay que seguir esta esta secuencia A sería C entonces sí exactamente perfecto sí luego seguimos con B y con D entonces ahí sí se pueden aparear todos los genes A con A B con B C con C y D con D ¿sí? ¿entienden cuál es el objetivo de ese bucle o ese rulo? acá hubo un tipo de inmersión pericéntrica en un en un en un teresígoto ¿por qué? porque ocurrió solamente en uno de los cromosomas homolos y el bucle es necesario para que pueda aparearse cada gen con su gen correspondiente en su cromosoma homolos ¿comprendido el tema del bucle o rulo? bien seguimos entonces en este caso es un tipo de inmersión aracéntrica ¿por qué? porque no está involucrado el el centrómetro en la inmersión entonces en este cromosoma primero lo que vamos a hacer es ubicar los genes acá tengo el centrómero que es este de este cromosoma después tengo el gen A después tengo el gen B el gen C y me parece que el gen B y el gen E bien ese es el gen el cromosoma perdón que no que no sufrió la la inmersión como yo dibujo ahora el el otro cromosoma homólogo para que puedan que se pueda el apareamiento como tengo que dibujar ese nuevo el otro cromosoma que sufrió la inversión para asegurarme que se que se produzca el apareamiento nuevamente yo acá solamente le dibujo con una sola cromática pero como pueden ver están las dos cromáticas y entonces acá voy a borrar todo voy a ubicar bien los genes para no que no pueda fundirlo ¿alguien pudo hacer este este ejercicio o no? o no entendieron como como hacerlo yo no me enojo si ustedes me responden ¿alguien hizo? ¿estorti? ¿salvador? ¿verón? ¿cereal? ¿hicieron o no? nadie me responde ¿por qué no me responden? yo quiero saber yo quiero saber eso esa es mi mi duda ¿por qué no me responden? ustedes me dicen profe no lo hicimos pero digan no pasa nada pero mi duda siempre si ustedes están se fueron a darme la siesta dejaron conectado la compra no sé esa es mi duda bien ahora ¿cómo yo ubico los genes? ¿cómo se ubico voy a seguir la misma secuencia acá va a ir el gen A después va a ir el gen bueno acá me quedo muy desprelijo D después va a ir el gen C el gen B y acá va a ir el gen E entonces el tema del bucle o el o el duro es para que se puedan aparear todos los genes con sus homólogos que están en el otro cromosoma y es del tipo heterosiegota porque ocurre solamente en uno de de los cromosomas bien seguimos entonces el otro tipo de mutación del tipo estructural es la translocación ¿qué es la translocación? ¿qué es una translocación? ¿qué es una translocación? yo los escucho los leo o cómo ocurre no sé a ver cómo me explicarían ustedes ¿se intercambian los fragmentos entre esos dos cromosomas? y para que haya ese intercambio ¿qué tiene que ocurrir? una ruptura exactamente una ruptura en este caso es un tipo de translocación ¿de qué tipo? es un tipo de translocación recíproca porque los dos o sea este segmento va a venir acá y este segmento va a ir en el otro se dice que es recíproco A, B y C acá tengo el centrómero ¿cómo cómo va a quedar el este cromosoma luego de haber sufrido la translocación? ustedes me dictan y yo voy escribiendo acá tengo el Gen A el B y el C que son estos el segmento que sufre la translocación es este ¿cómo quedaría este cromosoma luego de haber sufrido la translocación? a ver va a quedar profe D F G 5 6 7 sería D E F G 5 6 7 ¿me dijiste? sí perfecto el dibujo es muy 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 feo pero es lo que puedo perdón o sea que este es el segmento que se traslocó y el otro cromosoma va a quedar 1 va a quedar 2 va a quedar 3 va a quedar el Centrum pero va a quedar 4 y va a quedar H y va a quedar I ¿entienden cómo ocurre la translocación? sí profe perfecto no entendí la parte de que tiene que haber una ruptura o sea la ruptura se da acá porque tiene que cortar este segmento acá también se corta o sea hay una ruptura y luego un empalmen porque se corta acá y se une acá al otro cromosoma y este cromosoma este segmento que está marcado acá se va o sea para que haya la translocación tiene que haber una ruptura ¿se entiende? tiene que romper acá o sea que se corta este segmento y se adhiera acá y este va acá arriba ¿se entiende? ¿sí? ¿sí? bien bien entonces dentro de de mutaciones estructurales vimos duplicaciones de lesiones inversiones y traslocaciones dudas sobre este tipo de de mutaciones estructurales bien ustedes no me responden el otro tipo de mutación solamente le voy a dar una pequeña nomás el primer ejercicio solamente voy a hacer para no dejar para el jueves que va a ser bastante largo es mutaciones numéricas ¿sí? dentro de estas mutaciones tenemos también una clasificación hablamos de aneuploidía y eucloidía ¿saben a qué hace referencia a qué hace referencia eucloidía y aneuploidía? ¿alguien pudo leer la guía o lo que estuvieron en la clase o pudieron ver la el video del profe acá hace referencia cuando hablamos de aneuploidía y eucloidía nadie chusmeó la guía valesic cereal fogonza fabiana vallejos y ahora saavedra zapaja no sé si está presente urfel nadie mira la guía ya ni se en el número de cromosomas afecta el número de cromosomas bien eso es en eucloidía cuando hablamos de eucloidía hace referencia que afecta el juego un juego completo de cromosomas no a uno o dos cromosomas acá estamos hablando de mutaciones numéricas estas mutaciones numéricas se da por el tema de errores en la disyunción que puede darse en la meiosis 1 o en la meiosis 2 solamente comentamos el ejercicio número 1 para que ustedes puedan continuar después con nuestro ejercicio para el jueves acá les dice que si el número diploide de un organismo fuera 2 cuántos cromosomas se esperaría tener en un monosómico y solo en primer lugar cuántos juegos de cromosomas tiene un individuo que es diploide se acuerdan cuántos juegos de cromosomas tiene un individuo que es diploide que yo pregunto ¿cuántos juegos? dos exactamente dos juegos de cromosomas un juego viene de la madre y un juego viene del padre bien acá les dice que el número diploide de un organismo es 12 o sea 2N igual a 12 ¿cuántos cromosomas se esperaría encontrar en un monosómico en un disómico nulisómico etcétera? bien ustedes en la guía tienen la clasificación de la neuclidia disómico es el individuo normal o sea el 2N el nulisómico es 2N-2 ¿qué significa 2N-2? o el monosómico 2N-1 ¿qué significa 2N-2 o menos 1 o acá por ejemplo menos 1 o menos 1 ¿qué significa eso? y la cantidad de cromosomas que pierden ajá y 2N-2 ¿qué significa entonces? que se pierden cromosomas digamos ¿pero qué cromosomas se pierden? ¿cómo son esos cromosomas? esta pregunta de parciales final ¿qué cromosomas? si se pierde 2 y acá se ganan 2 acá también se ganan 2 acá se ganan ¿qué cromosomas se pierden o se ganan? si no me equivoco es perder o ganar del mismo distinto gen cromosomas del mismo gen ahí me perdiste no no te entendí ¿qué me querés decir? a ver acá tenemos el individuo normal 12 ¿sí? 12 cromosomas dice que un individuo diploide o sea homólogos perdón ah ahí no eran genes eran cromosomas homólogos exactamente entonces en estos 12 cromosomas que tiene el individuo normal vamos a tener ¿cuántos pares de cromosomas homólogos? yo acá solamente le voy a dibujar con una sola cromática de los cromosomas ¿sí? por el tema de la prolijidad nada más ¿sí? este va a ser un cromosoma este va a ser un par de cromosomas homólogos ¿sí? le hago con diferentes colores ¿por qué? porque esta por toda la madre y este el par ¿sí? ¿cuántos pares de cromosomas homólogos vamos a tener entonces? 6 pares 6 pares yo les aconsejo que si pueden hagan este dibujito y le va a ser tenemos 3 pares es 6 pares perdón acá tengo 3 voy a dibujar así más rápido 4 5 y 6 ¿sí? bien ahí están los 6 pares de cromosomas homólogos del individuo normal este que tiene 12 bien entonces acá les dice un monosómico entonces ¿con cuántos cromosomas quedaría un individuo monosómico entonces? 11 11 bien perfecto yo ahora les pregunto esto también es pregunta de parcial y pregunta de final esos esos 11 cromosomas ¿cómo se van a aparear en la meiosis? ¿cómo se van a aparear y qué número en realidad sería la pregunta? ¿qué número y qué tipo de asociaciones cromosómicas se van a observar? vamos a hacer primero en estos en este individuo normal con el 2 en igual a 12 ¿cómo se van a asociar los cromosomas? acuérdense que los tipos de asociaciones son monovalente bivalente trivalente cuadrivalente ¿sí? ¿me siguen ahí? ¿hasta ahí? acá estos 12 cromosomas ¿cómo se van a asociar? o sea ¿qué tipo y cuántos de cada asociación cromosómica va a haber? ¿cuántos bivalentes? acá solamente vamos a tener todos bivalentes vamos a tener cuántos bivalentes acuérdense que bivalentes no están dos cromosomas homólicos ¿sí? y las asociaciones cromosómicas sea univalente bivalente trivalente etcétera se simbolizan con números romanos ¿sí? acá vamos a tener seis bivalentes ¿sí? en el 2 en igual a 12 esto es súper importante que ustedes entiendan ¿qué tipo de asociaciones y cuántos vamos a tener seis bivalentes en el individuo normal en este yo ahora les pregunto en el monosómico ¿cómo se van a asociar? ¿qué tipo y cuántos van a quedar asociados? ahí dijimos que nos quedábamos con 11 cromosomas o sea que se va a perder un cromosoma del par de homólogos ¿sí? yo elijo este se pierde este pero puede ser este este o este cualquiera puede ser pero si yo elegí eso entonces ¿cómo se van a asociar los cromosomas y cuántos en ese tipo monosómico? este voy a borrar ahí serían cinco bivalentes y un bivalente ¿me puede repetir por favor? cinco bivalentes exactamente van a quedar cinco bivalentes más un univalente en realidad vamos a hacer bien se pone al revés de menor a mayor va a quedar un univalente que va a ser este y van a quedar uno dos tres cuatro y cinco bivalentes esto es pregunta chicos si o sea parcial y de final y cuesta mucho comprender el tipo de asociación y cuántos ¿sí? tenemos un bivalente más cinco bivalentes ¿cuántos son? cinco por dos diez más uno son once acá tengo los once cromosomas ¿se entiende? ¿se entiende? después le dice un disómico ¿cuántos cromosomas va a tener un disómico? doce cromosomas doce cromosomas exactamente ¿y cómo se van a asociar los cromosomas y en qué cantidad? en seis bivalentes en seis bivalentes exactamente después acá le dice un nulisómico ¿cuántos cromosomas va a tener un nulisómico? diez diez cromosomas ¿qué significa este menos dos? ¿puede ser que se pierda un bivalente? se pierde un par de cromosomas homólogos ¿sí? entonces ¿cómo se van a asociar los cromosomas? yo acá elijo este por ejemplo puede ser este o este o cualquier par de cromosomas ahora yo les pregunto ¿cómo se van a asociar y en qué cantidad esos cromosomas? cinco bivalentes cinco bivalentes exactamente cinco bivalentes cinco por dos diez cromosomas acá tengo los diez cromosomas después le dice un tetrasómico dice 2n más dos ¿qué significa eso? 2n más dos gana un par de cromosomas exactamente esa esa ganancia de ese par de de cromosomas puede ser a cualquiera de estos pares ¿sí? yo voy a elegir acá puede ser ahí o a este o a este ahora yo les pregunto ¿cómo se van a asociar esos cromosomas y en qué cantidad? ¿cómo se van a asociar y en qué cantidad? esa es la pregunta cinco bivalentes y un tetravalente exactamente yo les ustedes me dicen que es súper difícil esto les creo porque es difícil imaginarse para eso yo les aconsejo para que hagan los dibujitos acá le van a quedar los cinco bivalentes más un cuadrivalente cinco por dos son diez acá dijimos que nos quedaba catorce cinco por dos diez más un cuadrivalente o un tetravalente son los catorce cromosomas ¿entienden chicos esto? es ¿qué tipo de asociación y cuántos? después que le hice un triploide ¿cuántos cromosomas va a tener un individuo triploide? dieciocho ¿cuántos cromosomas tiene el juego básico? seis seis exactamente ¿entienden todo porque es dieciocho? ¿y un autotetraploide? ¿cuántos cromosomas va a tener va a tener sabiendo que X vale seis ¿sí? porque acá dice un diploide que tiene doce cromosomas o sea que X vale seis cada juego de cromosomas tiene seis entonces ¿cuántos cromosomas va a tener un autotetraploide? ¿qué significa autotetraploide? de última pueden descansar la palabra auto y tetraploide ¿qué significa autotetraploide? ¿serial? ¿vallejo Fabiana? ¿julián Ramírez? ¿yanisec? ¿pérez cerante? ¿urfel? ¿sánchez? ¿saavedra? ¿y ara? nadie me responde ¿qué le dice la palabra autotetraploide? el tetraploide es de cuatro juegos de cromosomas pero el auto auto es del mismo origen genético exacto es del mismo juego vamos a ver vamos a hablar de seis por cuatro sería exacto veinticuatro cromosomas vamos a hablar de autopoliploides y de alopoliploides auto es del mismo origen y alo de diferente origen ¿qué de diferente origen? ¿o qué del mismo origen? los juegos de cromosomas hacen referencia ¿sí? entonces vamos a tener ¿cuántos cromosomas entonces? si cada juego tiene seis ¿cuándo tendrían los cuatro juegos? veinticuatro exactamente si yo les digo un alo tetraploide ¿cuántos cromosomas deberían un alo tetraploide Storti Salvador Fabiano Vallejos Janicek ¿están o no? yo cuando tomo asistencia ahora la voy a poner ausenta ¿cuántos cromosomas va a tener un alo tetraploide? si un alo tetraploide tiene veinticuatro significa que los cuatro juegos de cromosomas tienen el mismo origen yo ahora le pregunto ¿cuántos cromosomas va a tener un alo tetraploide? ¿ciara? ¿romero Eduardo? ¿alvador? ¿cuántos cromosomas va a tener un alo tetraploide? seis ¿por qué seis? cada acá te dice que el diploide es dos juegos ¿sí? cada cromos cada juego tiene seis ¿hasta ahí me seguís? ¿sí? si un diploide tiene dos juegos cromosomas y cada juego tiene seis cromosomas un tetraploide tiene cuatro juegos de cromosomas ¿sí? ¿cuántos cromosomas va a tener un alo tetraploide? ¿la misma cantidad? si lo que varía los alos tetraploides los alos son de diferente origen pero es la misma cantidad también va a tener veinticuatro cromosomas nada más que van a ser de diferente origen ¿sí? ¿se entiende lo que la diferencia antimer tienen que ustedes leer bien la consigna en este caso le dice que el diploide tiene doce cromosomas perfecto el o sea que cada juego significa que tiene seis cromosomas si le dice un triploide van a tener que hacer seis por tres si le dice un pentaploide ¿cuántos cromosomas va a tener? treinta ¿treinta? exactamente seis por cinco treinta ¿y si le dice un hexaploide? treinta y seis siempre primero tienen que diferenciar cuántos cromosomas tiene cada cada juego y ahí ¿de acuerdo a lo que le dice? el nivel de prohidia multiplica ¿sí? o sea profe que lo que sea auto o halo no infiere digamos en el número de cromosomas sino en el origen exactamente cuando hablamos de auto y halo poliploide más adelante en nuestro ejercicio ahí vamos a hacer referencia cuando hablamos de la fórmula genómica ¿se acuerdan que es la fórmula genómica? la fórmula genómica se representa con letras mayúsculas ¿sí? cada juego de cromosomas se representa con una letra ¿sí? por ejemplo en este caso es un auto tetraploide dijimos que tenemos cuatro juegos de cromosomas ¿cómo sería la fórmula genómica cada juego de cromosomas se representa con una letra letra mayúscula la letra que ustedes quieran en este caso es un auto tetraploide ¿cómo sería la fórmula genómica serial sol peralta ¿te animás? las mismas letras pero las mismas letras ¿cuántas letras serían? ¿salvador? ¿estorti? ¿están? ¿se fueron? ¿y ara? te voy a poner ausente ¿y ara? porque no sé si estás conectada o no ¿verdad? sí profes pero no ni idea bueno decime pues que sea no profe ni idea pero ¿cuántas letras serían? perdón que te dé el apellido pero me queda más me estoy confundiendo profe pero estoy pensando sí sí es común que pase eso porque sí son las mismas letras pero la cantidad es lo que me está confundiendo ¿cuántas tenemos? ¿un auto? ¿sí? tenemos ¿cuántos juegos de cromosomas? seis juegos de cuatro sería me pierdo de esa parte porque dijimos que tenía veinticuatro o me estoy confundiendo X vale seis cromosomas ahí está ¿sí? cada jueguito tiene seis ¿sí? acá tenemos auto dijimos que es morigen y tetraploid tenemos cuatro juegos de cromosomas sería cuatro N yo acá les pido la fórmula genómica no seguimos con dos N nos hablamos de cuatro N te dice cuatro X porque tenemos cuatro juegos de cromosomas acá la fórmula genómica va a ser así cuatro letras acuérdense que cada letra representa un juego de cromosomas y como es auto es la misma letra nosotros elegí las cuatro letras iguales podrían ser cuatro B cuatro C o cuatro de la letra que ustedes quieran ¿entienden? y si yo les pido un halo tetraploid ¿cómo sería la fórmula genómica? acá también pregunta de parcial y de final fórmula genómica y acuérdense que siempre se representa con letras mayúsculas por ahí al decir fórmula tienden a a querer escribir con números o confunden con el tipo de asociación cromosómica y tienden a escribir con los números romanos pero no fórmula genómica es con letras mayúsculas ¿cómo sería un halo tetraploid? y letras diferentes ¿cuáles? A, B C, D ¿puede ser? ¿Esta sería la única opción? no ¿qué otra opción? ¿Esta puede ser otra opción? bien hasta acá vamos a dejar esto porque hoy solamente era mutación estructural pero quería introducirle a este y que ustedes se comprometan a leer esta parte de mutación numérica para el jueves porque hay si bien no no